¿Qué pasa si estás en el depósito de Cursión? Adiós, buenas tardes... No, ya no. Ahora es... Hola, aquí yo estoy de Singapur. Estamos en la terminal de cruceros de Singapur. Y después de dar una vuelta como de 10-15 minutos, descubrimos que no hay donde dejar el equipaje. y dimos la vuelta porque fuimos a preguntar o sea, nos la señalizó, si no está tan bien porque decía information y te manda a pasar la salida y te regresas y desaparecen las flechitas, entonces por eso nos tardamos después le preguntamos a otra a otra chinita le preguntamos a otra y nos entendió mal entonces ya, tuvimos que regresar esa de ahí atrás hablan de todo, o sea, un poco o sea, no viene inglés y creo que hablan malayo, bueno no malayo no, con los chinitos algo raro pero bueno, al final nos entendieron y resulta que el servicio que estamos buscando nosotros de dejar nuestro equipaje por 4 o 5 días es en el aeropuerto entonces ya ahorita vamos a pedir un taxi porque andar con estas chunches en el metro no es la opción y esto se va, nos pidieron un taxi especial grande porque no caben según tienen un chico al parecer son muy ñoños en México en un bochito meto el doble de esto en un bochito y en y en en Shanghai hasta con la abierta pero bueno pues ya encontramos el taxi que nos va a llevar al aeropuerto al parecer va a ser un taxi grande porque no caben los taxis chicos se llevó a las chiquitas mejor que se lleve la grande este es nuestro taxi quizá que marca de coches va a estar bueno terminal 1 un taxi grande gracias viene gracias gracias un taxi grande ¿Dónde vas? Aeroporto Terminal 1 Terminal 1, Asia Normalmente pueden saber cuánto, necesitas pagar Ah, ok Puedes hacer lo que quieras Sí, en Singapur, te permiten hacer lo que quieras En Singapur Ah, ok Money Talks Ok, no problem Bye Ok, bueno See ya Ya, everything is done, I give a cut to you When you come in, you need me, you call Ahh, thank you And then when you come around, you will know I'll tell you why it's chicken rice You can eat the chicken rice for $30.00 2%. You can eat the chicken rice for 2% only $10.00 Ah, but it depends on how you eat Yes, it depends This is how you eat, how you see, how it's the food No, definitely like, you like spicy food Sí, en México es muy spicy. Sí, le voy a comer algunos de los caray, 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 caray fish head. Esa es la cual. Caray fish. Cost $18 para un pock. Dos personas más o menos. Sí. Con el rato y todo. $20. Ok. Ok. Hello. Ah, que somos ya de Singapur. Vamos al aeropuerto. Y este es el Marina Bay. Yeah, yeah, yeah. Ya no sabía por qué somos... Singapur, famous Marina Bay. Ya está, vamos rumbo al aeropuerto para tomar nuestro avión a Bangkok. Entonces vamos a ver muy rápido, nada más en el carro, este, en la ciudad, lo poquito que alcanzamos a ver y ya después regresamos para, este, enseñarles más de Singapur, Singapur. Y, bueno, la primera impresión es de que todo está muy moderno, muy limpio y, pues, muy bien, ¿eh? Va muy bien. Va muy bien. Modernos. Va muy bien todo. Oh, este túnel está largo. Sí. Y estamos en un coche que no sé qué es, este, nuestro Toyota, ¿no es? Muy bien. Muy bien. ¿Este se inunda, Mauri? Yo creo que sí, pero ahorita no es temporada. Ya llevamos como cinco, diez minutos, como cinco minutos o casi, más de cinco en este Por abajo de un túnel. Creo que estamos cruzando toda la parte de abajo de la ciudad. Creo que este no incluye, este, inundación como los de México. Yo creo que sí. Mira, ahí están las líneas donde se inundó la otra vez. Mira, ya está. Ja, 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 ja. Es lo mismo. Ya se ve la luz de afuera, vamos a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. vamos a llegar a lo que dicen mucho que es el mejor aeropuerto del mundo veamos a ver por qué muy bien es muy bien los caminos es increíble es el camino es el camino es el camino después de la vuelta entonces disfrutai el parque disfrutai el parque disfrutai el parque el parque es un lugar pero el espacio en el parque el lugar al parque es un parque En Bangkok, siempre tienes que ir al restaurante, porque la comida en la calle no es un higiene. En algún momento, puedes tener la comida de poesía. Cuidado. Te digo, tengo que comer. ¿Cuál comida? La de Bangkok, la que está en las calles. ¿Street food? Ah, street food, no lo tomes. Ah, ok. Puedes ir al restaurante. Porque es cheap, puedes ir al restaurante. Ok. ¿Street food no es seguro? Ah, ok. Puedes ir al restaurante. Puedes ir al restaurante. Ah, no. Puedes ir al restaurante. Ok. Ah, no. Sí. En Singapur, puedes ir al restaurante. No hay problema. Ok. Porque el gobierno control es muy duro. Es de Asia. Ok? Oh, ok. Es de Asia. Sí. Sí. Puedes ir al restaurante. Sí. Puedes ir al restaurante. Sí. Ok. Sí. ¿Cuánto? 50. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Déjame traer un carro. ¿Eh? 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 No, no sé. No, no sé. Muchas gracias, señor. ¿Qué? ¿Eh? 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 Pues hasta ahorita todo va? ¡Cheverísimo! Estamos entrando al aeropuerto de Changi. Y ahí está Air Asia. Este es un coche ruso Lada 89 Volvachov lo mandó directo para acá Mira que bonito Aquí usan el Clexon para todo Hasta para hacerle Creo que el Clexon les da más potencia